ay ronda 14 que veremos donde veremos ay giles hendrix versus david weir mames weir bramaluna versus bramaluna o pa perro let's go qué miedo cómo juegan bramaluna contra bramaluna el que ataca primero gana o no el que ataca primero gana o no sí bueno también tiene amor peco para atacar así que puede ser opción hay un polito que hace un polito no lo sé tenemos un poquito de premios de bramaluna de hendrick brava luna profesor research energía interruptores de energía dar patch bramaluna y ultra bola mientras que david tiene energía agua oscura ultra bola greninja aluminio y buster del pasado ustedes del pasado para aguantar más me agrada que empiece los chingarazos de cartitas pokemon mío en el puesto de activo y greninja en el puesto activo ojo que el mío puede copiar el ataque del greninja ya robo a no mulligan fue mulligan fue mulligan que ambos que ambos a ver qué es más camicas jejeje urr vasija terrestre buscando buscando energías dos energías oscuras vas a hacer la habilidad de greninja tiene dos brava luna en los premios que que lata por exeto quien se inmola primero o giles o heidrick cuaca billy tiene mucha energía ultra bola por mol 3 mol 3 era la idea para sacacerla la forest ok va por bramaluna entonces por qué parruada opa yo tengo energías oscuras con brilli brilli que son de una bíblica de chernia versus grega y beltal de xe y así de antiguo habilidades cuaca billy perfectamente pudo haber ido por el mol 3 tiene 5 energías en la pila de chernia bro doble darpatch triple darpatch doble darpatch dale juegue dice al haber estadio bueno si en el estadio puede debilitar al mío un vip un vip me sorprende que nadie ha ido por mol 3 vip y llenarse de banca el tiro pero bueno por algo él lleva 10 victorias y yo ninguna compraba luna porque no lo juego un vip un vip que busca busca bramaluna y que más es coca billy bramaluna me parece lógico porque parada saca la 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 ultra mol 3 va a cargar energías voy a ver parada mol 3 interruptor de energía ok me parece una ah para quemar cartas de la mano para ser mío raro raro pero bueno booster del foot del pasado para el bramaluna habilidad del mol 3 energía para sí mismo interruptor si consigue el cross switching y va por el bramaluna estaría got ultravola ultra mor mor pequito mor pequito otro bramaluna Me giré para el Broma Luna cargadito, habilidades cuacabili, uy te va un Broma Luna al descarte, está buscando el countercatcher. El mirror de Broma Luna, uuuh, Morrupeco adelante, el go to the sacrifice. Si hay voz order, estaría God, Arpad, Mew, Brava Luna ya está cargado el de giles, hay voz order, Brava Luna retira, se inmola, se inmola, se inmola. Pero antes juega la habilidad de Mew, ay papá, pitufo, Punky Joe, 200 puntos de daño en sí mismo, primeros dos premios, ahí tenemos el primero que se inmola, el que se inmola gana. Porque los Pokémon no mueren. Dime. ¡Uh! ¡Bum! Uy, tiene que gastar harto recurso para cargar un segundo Brava Luna. Mol 3. Interruptor de energía para el Broma Luna. El G para el Broma Luna roba dos cartas con el Mew. Zada. De hecho, podría haber atacado incluso con el Morpeco. Le queda el Vistar. ¡Ey! Hubiera atacado con el Morpeco. Comorpeco, tiene que atacar a Comorpeco si quiere tomar dos premios por uno. Sol. Ñuco... Va por la Cinta Vitalidad. Ok. Ya fue su energía, Forex. Bramaluna para Bramaluna Ojo Rompe Tadi Pega de 200 K-Yo Se pone por ventaja David Por encima De Gilles Mio adelante Los Capun Capun aumentan Perfectamente pudo haber atacado con Morpeco Moviendo la energía para el Morpeco Se apresuró un poquito con esa interruptor de energía Ultra bola buscando a Moltres Revuelve que revuelve No hay Bramaluna Hay 12 en los premios Recuerdenlo Por parte de Gilles Ahí estamos Ahí estaba Bramaluna todo el rato Poké Parada No Mio Primero Roba dos cartitas Se va la Ultra Bola con la masija Buscando energías Dos Vale Llegan las dos energías Descartará con una Gónegre Ninja Oh Jalea Uh Jalea para el Bramaluna La jalea La jalea Energía Oh Por ese Teal Están Ambos Han tomado dos premios solamente Han tomado poquitos premios Siempre los Mirrors son tan raros Siempre La porzada Retira Bramaluna adelante No necesita hacerse daño Poké Parada Uno Dos Tres Uh Tres objetos Y va a pegar dos veinte No Se hace daño En sí mismo Ah Con la jalea se cubra el daño Vale 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 Otros dos premios Que toma Giles Hendrick Sobre David Habilidad de Molteres Opa Aún le queda el Vistar al Molteres Interruptor de energía Para el Bramaluna Energía desde la mano Palpat Que va a recuperar Yono y Sada Vuelven al mazo Con el Palpat Del Bloco Amigo Bravo Luna Que ya cargadito Que hará Que hará Ataca con Bramaluna Uy Opa Vasija Descartando La Poké Parada Con la jalea No quedó a rango De Borpeco Se salva Del Borpeco Vistar Una cartita A la mano Ahí está Mostrando que le quedan Dos premios Solamente a Giles Fui Wain Por eso dije ¿Por qué le quedan Tantos premios Si ha atacado varias veces? Yono 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 a dos Para Giles Poké Parada Se va la Poké Parada Uy Tiene Dark Patch Y cargadito cambio Dark Patch Panamol Tres Retira el Mew Mandan Bravaluna Adelante Dos treinta Dos premios Contra dos Mew Adelante Morpequito Botter del pasado Interruptor de energía Para el Mew Habilidad de Mew Poké Parada Juez Está difícil Neta Realmente difícil No está realmente difícil si explotan implosionan los jueces retira morpeco adelante interruptor de energía para el morpeco interruptor de energía para el morpeco y pegando de 70 energía para quien para el mol 3 si hay vos orden esto se acaba un greninja, uuuh, dark patch ojo que se atacan mol 3 queda dañadisimo habilidad de Mew embokeda del boss order uy, hay espacio en banca o no habilidad de greninja dos cartitas no hay espacio en banca para hacer aluminión se ataca a broma luna cuerda huida uuuh pokémon de un premio va a mandar el greninja no, morpeco morpeco adelante uy, el que tenga boss order gana la diferencia es que greninja no se puede retirar gratis morpeco si dar patch para el mol 3 interruptor de energía molte adelante habilidad de mol 3 hay boss order lo que va a hacer profesor Research profesor Research profesor Research ¿que? ¿pero para que hace eso? ¿que está haciendo? se ha quedado sin mazo hay cosas que pasa el turno ¿que está haciendo? No hace cosas que pase el turno, mi bro. Queda para el M.O.L. 3. KO. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? Ya perdió. Si. Si no puede robar al principio del turno, F.S.O.T.A. Pierde. Ya perdió. Ya valió verdura. Valió tres hectáreas. Dime. Obvio. 1-0 para David. Sobre Gilles. Si viene la segunda. A ver. Oh, se pegó. Vale, tenemos los premios. IT. Tres de energías oscuras. Para Gilles. Greninja, ultra bola y dark patch. Mientras que David Weir tiene ultra bola por dos. Brahma Luna. Pase VIP. Energía oscura y dark patch. Lumina en el posto activo. Basija terrestre. Leandro, por favor. Dime. Hola, amor y corazon inspiratorio. Buenas noches, Leandro. ¿Qué tal? Mi pana. Oye, estoy tapado un mosto acá. Me dejé parar el aluminio. Uy, pasa el turno. No. Mew juez de Brahma Luna. Ay, morro peco. Mew tiene costa de retirar. Puede ser el 1 a 1. Lumina atacando el latech. Puede ser. Un VIP, un VIP. Leandro, por favor. Leandro, por favor. Justo hoy estaba jugando grama, pero con favor. Es Cuacavili. Mucho jaleo para hacer la jugada de Torquenestu. Queda mejor con la traigo como lo puedan ahora. No. No. Ahora está rápido. Pero me gusta con Darkrai, para tener la opción de poder recuperar el objeto. Y más, cuando te enfrentas contra Barajas Stoll. Según vos, order, vasija, terrestre, vos dos cartitas. ¡Vos dos cartitas! ¡Vos dos cartitas! Darpa es para el Brahma Luna. Spockavili Ability. Interruptor de energía para el Brahma Luna. Retiene el Mew y ataca. Pum, que yo. 2.20. Empata rápido. 1 a 1. Amigos, falta mucho para la rotación. Falta en abril. Así que, relaje. Mientras tú estás jugando sin rotación. Tú estás jugando con rotación. O sea, tú estás jugando por rotación. Tú estás jugando pre-rotación. Entonces, vas a estar en desventaja. 1 a 1. 1 a 1 en la ronda que tú estás jugando. ¿Mira del futuro? Sí. Salud, Sebastián Sangüesa. A ver, quedan 18 minutos. Ronda 14. Están en búsqueda del... Uh, del top 8. Premios para David Ware. Morpeco, pase VIP. Doble energía oscura. Squawkabilly y... Running Moon. Mientras que... Giles. Doble energía oscura. Pase VIP. Vasija. Juez. Y Dark Punch. Y Dark Punch. Bien, parte Giles. Parte Giles con Morpequito. Ultra bola. Buscando que... Lumines no le sirve el turno 1. Running Moon. Eh... Puede ser. Uh, tiene... Oh, es Squawkabilly. Siempre la opción. Me andro con... Voy probando, pero la idea es acostumbrarse a jugar post para agarrar la mano. Batalla, muchos están jugando sin ver. Pero es igual a... Felicitaciones. Que se pierdan. No los ha tenido un vuelo. Felicitaciones. Vasija buscando la energía. Va a robar con él Morpeco. Morpeco. Se viene... Urruto con el Morrupeco. Para tratar de hacer mano nueva. Robándose cartitas. Por lo menos. Se salva de un posible donqueo. Uy, sale VIP. Y sale... La Forest. Va por Bramaluna. O Greninja. Bramaluna Moltres. Doble Moltres. La baraja de Bramaluna. Ojo. Umbi IP, Umbi IP. Umbi IP. Umbi IP. No. A ver... A ver. No. Greninja Moltres. Dragon Chulz. Botas de expedición. ¿Qué se queda? ¿Qué se va? ¿Qué se queda? Habilidad del Mol3. Interruptor. Lo hace muy, muy rápido. ¿Para qué es Interruptor tan rápido? ¿Por qué? Porque parada por parte de David. Profesor Research. No hay sada. Se va la sada. Se va la sada del pasado. De nada. Un besito. Sígueme para más contenido de caritas Pokémon. Un VIP por parte de David. Dime. Buenas madrugadas, Kusagami. Bien, bien, bien. Más que debilitar al Morpeco acá no tiene sentido. Debilitar con Mol3 al Morpeco no tiene sentido. Ni con Brava Luna tampoco. El Versus Seeker. O el Battle Compressor. Ha sido antiguo. De la expansión Phantom Force. De la expansión Phantom Force. Las dos cartas deberían venir como Reprint. Estarían buenos. Estaría bueno. Pero difícil. Casi imposible. No, no, no. No van a volver. No van a volver. No van a volver. ¿A ustedes qué cartas les gustaría que volviera como Reprint? Que re-impriman el pase VIP. Pero si todavía está. Ah, pero se va. Que el Brava Luna se quede adelante es un riesgo para el Brava Luna. Se toca como granilla radiante. Debilita a Morpeco. Deja el Brava Luna tocado. Sí, está difícil el feropalmo. Que lo están haciendo entonces bro, rompe el meta. Esa es la que toman un premio menos o no? Sebastián. Me gustaría armarme el mazo de Raikou. Electrofuria me gustaría. Paradox Force viene a cambiar el meta. Ojalá. Porque es la primera expansión que se incorpora por rotación. Tienen que atraer cosas buenas. Los pasados, los futuros. De hecho, Temporal Force me motiva más que Paldean Fate. Paldean Fate es muy coleccionismo. Yo no le hago al coleccionismo. Así se va a llamar. Bocadillo de amigos. Qué nombre más de... No me gustó. Bocadillo de amigos. Juego bocadillos de amigos. A ver. El incineror. Incineror se viene bueno. El incineror pinta más bueno. Dime. Está fuerte el incineror. Sí, está bueno. Está bueno. Depende de la banca rival, pero bueno. Y puede copiar los ataques de las Pre si tienen el Relicant. Relicant también está bueno. El Relicant también habría oportunidad. Juego está hablando de lo mismo. Bramaluna adelante para debilitar a Bramaluna. Se queda con la jalea para no caer debilitado por un Morpeco. Quedan ocho minutos y van uno a uno la cosa. Si empatan ambos se pueden caer fuera del top ocho. Y todos queremos un Bramaluna en el top ocho, ¿no? ¿O no? ¿O no queremos un Bramaluna en el top ocho? ¡Siete minutitos! ¡Migo más adelante! ¿Ese es el mazo? Va por herramienta. ¿Le queda el Vistar todavía? Si tan solo tuviera Vistar. La booster del pasado para que el Bramaluna viva Mars. ¡Mars! ¡Mars! Rocky Balboada, se Da el Estadio. ¡Eneri de mío! Roba 1. Profesor Research, siete cartitas nuevas, descarta la presencia de Agora ! ¡Aburo Dark Patch! Doble Dark Patch Va por energía oscura Hay o no hay energía oscura Una solita Dos Oscura y agua Agua y agua Oscura, oscura Vale No puede ser agua y agua Porque había una sola agua Habilidad de Greninja Descarta una energía Arroba dos Faltan cinco minutos Muchas gracias Bienvenido al TSG Mi bro Agradezco Agradezco de todo corazón ¿Cómo te hago las mezclas ahí en directo? DJ Toro Ay Porque parada recién Se va la energía Agüita de Ubu Dark Patch Dark Patch Doble energía para el Brahma Luna Energía para el Mol Tres Energía de la mano para el Brahma Luna No necesita inmolarse Retira a Brahma Luna Adelante Yo recuperaría Boss Order No recuperamos Order Ni Sada Ni nada Oye Oye Mañana no va a tener voz Llamo casi cinco horas en directo Mi bro Ay Me muero Energía para el Mol Tres De Navistar Energía del Mol Tres Con la habilidad O con la mano O ya tenía la energía Creo que ya tenía la energía Para el Mol Tres Boss Order Para el Mew Porque parada Uuuuh Dark Patch Estoy sin cámara Porque Estoy tosiendo mucho Así que con el carrito Punky Joe Dos premios Contra cuatro Faltando dos minutos Justos Justitos Bueno quizás un poquito menos Porque estamos el tiempo acelerado Brava Luna Recupera Tiene que haber recuperado Yono Opa Yono va a Sordher Ultra Ultra bola Luminión Va a poner Brava Luna No Yono Dos para cuatro Yono Dos para cuatro Asegura Asegura el Boss Order Para el próximo turno Porque parada Tres cartitas Que se van Se va La Sada Y el Boss Order Pero tiene uno en la mano Jalea para el Luminión Segundo Rompeestadio Y que yo Para el Mol 3 Dos premios Lampados Le salió La Sada Sada Y si roba energía Puede ser terrible Y si piensa Puede ser terrible Porque Ese Brava Luna Uuuu Profesor Research Merge Dark Patch Rony Moon Rony Moon Punky Joe Y Gilles Le gana David Weir David Weir Lo dio vuelta Lo dio vuelta Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Todo puede ser En la viña del señor Hubiera ido Por el Mold Por el Boss Order Al Brahma Pero es que tampoco Lo noqueaba Brahma Luna vive Dos Treinta Faltarían diez Porque si rompe Entraga y pega Dos veinte Ahora si tuviera La cinta vitalidad Pegaba dos treinta Pero no tenía La cinta vitalidad Ah si porque tenía Que inmolarse No no llegaba Solo Necesitaba daño Extra Y no llegaba Like sub para más contenido De cartitas Pokémon Nos vamos a la última ronda Y luego el topocho Semifinal y final A verro Like sub para más contenido De cartitas Pokémon Mister Toro TSG